hola bienvenidos mi nombre es daniel cuesta soy consultor de business intelligence y en este curso de introducción a business intelligence con clip view vamos a familiarizarnos con la herramienta clip view para desarrollar cuadros de mandos que nos permitan sacar el máximo partido a nuestros datos además veremos cómo implementar los procesos de extracción transformación y carga de datos de forma estructurada quién puede realizar este curso a quién va dirigido pues todo aquel que esté interesado en el mundo del business intelligence y el análisis de datos sólo es necesario tener conocimientos básicos de algún lenguaje de programación estructurado y de bases de datos relacionales para poder comenzar qué aprenderemos aprenderemos qué es y para qué sirve el business intelligence veremos cómo descargar instalar y configurar la herramienta de clip view que es la que utilizaremos para desarrollar nuestras aplicaciones conoceremos cómo desarrollar un proceso de tl de extracción transformación y carga por capas usando clip view aprenderemos a desarrollar expresiones complejas utilizando funciones y variables para nuestros gráficos y seremos capaz incluso de crear una capa de seguridad para nuestras aplicaciones para controlar qué usuarios acceden y a qué datos van a acceder el curso se compone de estas secciones donde veremos la herramienta de clip view de stop veremos las distintas capas de extracción de datos transformación y carga veremos la presentación de los datos funciones que podemos utilizar para realizar nuestra presentación el análisis de conjuntos para modificar nuestras funciones y cómo crear una seguridad para nuestra nuestra herramienta hasta aquí este vídeo sobre clip view espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre clip view haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars d